Hoy les traigo una nueva receta para perder de peso y de verdad los resultados son rápidos. A veces bajar de peso no es lo complicado, sino mantenernos. Y bueno, pues vamos a ver qué beneficios tiene la alcachofa y por qué se ha hecho tan famosa para bajar de peso. Yo estoy encantada con mi pesito. La verdad es que rapidísimo, casi de un día para otro, vemos los resultados. La alcachofa es muy rica en vitaminas, minerales y debido a su composición química tiene muchos elementos adelgazantes y diuréticos. También nos ayuda a mantener estable el azúcar en la sangre, por lo que nos viene mucho menos ansiedad. La alcachofa es un alimento bajo en calorías. También ustedes van a notar que mientras toman este tecito se les va a mejorar el cutis. Además, ayuda muchísimo a eliminar la celulitis. Favorece nuestra digestión y la elaboración de grasas. Es desintoxicante, limpia nuestro hígado, limpia nuestros intestinos, baja nuestro nivel de colesterol en la sangre. Y adelgaza tan rápido que muchas personas se sienten fascinadas con el agüita de alcachofa que pronto vamos a preparar. Por supuesto, vamos a hacer la versión Anastasia de este té de alcachofa. Van a ver resultados mucho más rápidos. Como siempre, consulta a tu médico y bueno pues, vamos a ver cómo se hace. Vamos a medir dos litros de agua. Aquí está mi alcachofa completita. Le quité el tallo nada más. Y la voy a poner a hervir en los dos litros con agua. Ya que hirvió nuestra alcachofa, o sea que ya está cocida, vamos a sacarla. Y no me vayan a tirar el tecito porque esta agua la vamos a utilizar. Ese va a ser nuestro té. Ok, aquí tenemos nuestra alcachofa. Voy a abrir la alcachofa y luego se la pueden comer esta alcachofa. La vamos a abrir. Vamos a sacar la alcachofa así. Quiero que se vea bien claro. Vamos a sacar esto que son como el pelito. Y que solamente quede el corazón, que definitivamente es delicioso y es lo que usamos en nuestras ensaladas. Aquí está mi corazón y lo voy a meter en la licuadora. Aquí está mi corazón de alcachofa. Voy a tomar una taza, o más o menos casi una taza, del agua de alcachofa. Y ahora voy a necesitar vinagre de manzana, de preferencia orgánico. El que tiene la madre, que es como nebuloso en esta parte de acá. Este lo pueden encontrar en tiendas naturistas, en algunos superes, también en GNC lo he visto. Si no encuentran ese, utilicen otro vinagre de manzana. Y le vamos a agregar 4 cucharadas soperas a nuestro té. Agitamos nuestro vinagre. 1, 2, 3, 4. Y ahora lo vamos a agregar al resto del té. Ok, todo, todo, todo. Y mezclamos. Y aquí tenemos nuestro milagroso y adelgazante tecito de alcachofa que podemos beber frío o caliente. Bueno, es que a mí ya todo me sabe bien. Agua de lodo, de tierra, con lluvia y ramas y espinas. No, pues venga para acá, yo me lo tomo. La verdad no es nada desagradable. Yo ya me acostumbré al sabor del vinagre de manzana. Sé que la alcachofa es cara, pero la estamos haciendo en 2 litros de agua para que nos rinda mucho. Es importante que le agreguemos el vinagre de manzana porque la eliminación de grasa es mucho más rápido. La manera correcta de tomar este tecito es la siguiente. Si no sufres de gastritis, ninguna de estas cosas, lo puedes tomar tu primera taza en ayunas. Si tienes problemas de acidez, aunque estamos utilizando el vinagre de manzana que tiene la madre que debería nivelar los ácidos de tu estómago. De hecho, tengo un video que hablé de eso, lo voy a dejar por aquí arriba. Pero de todas maneras, si quieres prevenir, tómalo después del desayuno. Entonces, tu primera taza será en ayunas o después del desayuno si tienes acidez. Después vas a tomar otra tacita del té de alcachofa 30 minutos antes de la comida, el almuerzo en muchos países. Y otra tacita de té 30 minutos antes de la cena. Y esto nos va a ayudar a muchísimas cosas. Primero, mantener la acidez del cuerpo estable. Segundo, a sentirnos saciados por los beneficios que tiene la alcachofa. Y a quemar esa grasa y a eliminar grasa del cuerpo, además de que tiene un efecto diurético, vamos a eliminar mucho líquido retenido. Sobre todo mujeres que somos tan hormonales cuando tenemos la regla y todas estas cosas que empezamos a retener líquidos. Este té es una maravilla. Hay personas que compran las pastillas de alcachofa y si las pueden usar, si van a ver resultados con las pastillas, claro que sí. Sin embargo, yo siento que el tecito baja mucho más rápido. Esta tacita es muy grande. Puedes usar una tacita de té normal. Estas son esas tazotas que a mí me encantan. Hay que tener cuidado porque hay muchas personas que comienzan a adelgazar muy rápido tomando este té. Entonces es importante que si sientes que estás bajando muy rápidamente, lo suspendas tres veces al día y lo tomes nada más en la mañana y en la noche. Hasta que lo tomas una vez en las mañanas para que no volvamos a subir el peso que bajamos. Si eliminas azúcares, grasas en exceso, haces ejercicio, pues mucho mejor, ¿verdad? Para muchas amigas que ya lo están haciendo, han visto cambios formidables. Incluso una amiga mía que tenía en las pompas una celulitis espantosa, ha notado muchísima mejoría. También utilizando un tratamiento que yo puse acá muy efectivo. Y bueno, amigos míos, acuérdense que la primera motivación para lograr un cambio tiene que venir de nosotros. Porque si queremos bajar de peso para agradar a los demás, probablemente no vamos a lograr nuestro objetivo. Porque es un objetivo falso, porque es un objetivo hueco. Porque nunca le vamos a dar gusto a todas las personas. Y si nos quieren o son nuestros amigos o son nuestros galanes o son nuestras novias porque somos flacas o somos gordas o porque tenemos lindas orejas o el pelo o así o asá, no es un querer transparente. No es un querer sincero. Pero ¿quién nos puede querer? Si adentro de nosotros, de nosotras, nos despreciamos, nos hablamos feo, nos llamamos gorda, fracasados. ¿Cómo es posible que alguien pueda sentir afecto, cariño por nosotros? En la vida no tenemos lo que queremos ni lo que merecemos. Obtenemos lo que somos. Si vibramos en la energía de amor, somos amor y somos capaces de recibir amor. Si estamos vibrando en la energía de autodesprecio, de no compasión por nosotros mismos, de no tolerancia por los errores que hemos cometido y que seguiremos cometiendo en nuestras vidas porque somos seres humanos, nadie tiene la receta mágica. Eso estamos mandando al mundo y eso es lo que vamos a recibir. No tolerancia, no perdón, no simpatía porque así nos estamos tratando. ¿Cómo podemos esperar que el mundo nos trate de una manera diferente si no empezamos por nosotros? La vida es un ir y venir. Lo que lanzamos, regresamos. Pero tiene que ser auténtico, de adentro. Si queremos adelgazar, tenemos que preguntarnos ¿por qué quiero verme delgada? ¿Por qué? Porque me quiero poner nada más el pantalón, entonces capaz que adelgace, me quede el pantalón, pero luego ya no me vuelva a quedar. Porque no hay una razón verdadera que sería porque quiero sentirme mejor, porque quiero verme mejor. Yo para mí, no importa lo que piensen los demás. Amarse a uno mismo no es egoísmo, es honrar a Dios. Porque si hemos sido creados a la semejanza de Dios, somos una divinidad. Amigos, espero que les haya gustado esta receta. Como siempre, gracias, gracias, gracias por todas las personas tan lindas que se suscriben a mi canal. De tantos años siguen compartiendo mis videos. Que me han apoyado en esta nueva onda que traigo de los videos musicales. Por todos los comentarios que ustedes me ponen en el video musical de tuyo. Híjole, me emocionan muchísimo y estoy muy atenta contestándoles porque de verdad para mí es una nueva aventura que no quiero vivir sin ustedes, sin el permiso de ustedes, sin la bendición de ustedes. Muchas gracias por estar en mi vida. Que Dios me los bendiga siempre, en cada paso que dan. Que Dios me los bendiga siempre, en cada paso que dan. Que Dios me los bendiga siempre, en cada paso que dan. Que Dios me los bendiga siempre, en cada paso que dan.